A todos, este vídeo está dedicado a temas de telefonía, más concreto que conozcamos el voltaje que tenemos en la roseta de telefonía, más que nada un tema de cultura general. Pues nada, el voltaje que tenemos en la roseta de telefonía es un voltaje de corriente continua, en concreto del orden de 52-54 voltios negativos. Esto sería, por ejemplo, para España y la mayoría de países de Europa. En algunos países, según la compañía de telefonía, nos podemos encontrar que el voltaje sea de 75 voltios. Por lo tanto, lo primero es comprobar qué voltaje tenemos. Para poderlo realizar necesitamos un polímetro en la escala de voltios en corriente continua, la escala de 100 o 200 voltios, la que tenga vuestro polímetro. Pagaremos y volvemos a encender para que no se pare a mitad de medidas. Y lo segundo que necesitamos es un latiguillo con un conector RJ11 para podernos conectar a la roseta. Si le colocamos un cable rígido, muchísimo mejor, ya que a la hora de conectarnos con el polímetro, va a ser mucho más cómodo que no el cable flexible que utilizan los teléfonos para línea normal. Pues nada, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el voltaje en reposo de la línea de telefonía es un voltaje negativo. Nos conectamos, si a la primera acertamos y encontramos la polaridad correcta, pues ya no hay que tocar nada. Si no la encontrásemos, pues sencillamente hay que darle la vuelta a las puntas, ya que el polímetro mide en positivo y en negativo. Pero ya digo, el voltaje de la línea de telefonía es negativo. Esto es un tema de un acuerdo que llegaron, o una norma que determinaron las empresas de telefonía al comienzo del funcionamiento, hace ya muchísimos años, en concreto en el siglo pasado. Pues nada, partiendo de la norma de que es voltaje negativo, vamos a ver qué comprobaremos o qué podemos ver cuando cursamos una llamada. Cuando cursamos una llamada pueden pasar dos cosas, que el voltaje de menos 52,4 conmute a 52 positivos, o conmute a 12,1 voltios, en el momento que desconectemos. En algunas veces realizas la prueba y funciona de una manera, y en otras funciona de otra. No es un estándar más o menos siempre lo habitual. Realizamos una llamada, que recibamos en nuestro móvil, en nuestro teléfono, y en este caso se cumple la norma que os he marcado en el gráfico. Conmuta a voltios positivos. Hemos perdido el símbolo negativo. Contestamos la llamada. Nos cae la línea a 12 voltios, lo que tenemos aquí en la gráfica. Ya estamos en el tercer punto. Lo que os he comentado antes, el primer punto, podemos encontrar que directamente se conmute la línea de negativo a positivo, o que sencillamente se quede en negativo, saltando a este punto de más 12, en el momento que contestemos la llamada. Ahora estaríamos aquí. Hemos finalizado nuestra llamada telefónica y colgamos. Mientras el otro terminal no cuelgue, el terminal que nos ha llamado, por ejemplo, el teléfono móvil, no volveremos al estado de reposo de menos 54 voltios, tal como vais a ver. Nosotros colgamos, pero seguimos en tensión positiva, menos 52 voltios. Estamos aquí, en este punto de la gráfica. Vamos a colgar nuestro terminal remoto que ha realizado la llamada. Y tal como veis, volvemos a 52,3 voltios. Volvemos a este punto de aquí. Vamos a ser nosotros quienes realicemos ahora la llamada. Pulsamos. De reposo hemos pasado a menos 12 voltios, estaríamos en este punto. Contestamos la llamada. Y de menos 12 voltios pasamos a más 12 voltios, tal como estaríamos ahora. Mientras tengamos la permanencia de llamada, mientras estemos hablando, la tensión se va a mantener en esos 12 voltios que tenemos ahora. En el momento que nosotros colguemos, pasaríamos a estado de reposo, menos 52,3,4 voltios. Y en este caso, como el que ha establecido la llamada es el teléfono fijo, volveríamos sencillamente al inicio de todo este ciclo. Si la llamada le hubiera establecido el teléfono móvil, estaríamos en este punto. Por lo tanto, tendríamos que esperar a que el teléfono móvil o el otro teléfono remoto que hubiera establecido la llamada colgara para volver al punto inicial de menos 52,4 voltios. Pues nada, espero que os haya servido de utilidad. La gráfica la vais a tener para poderla descargar. Si queréis echarle un vistazo aquí abajo, os dejo el link. La voy a colgar en internet. Y nada, espero que os sirva de ayuda, que sepáis identificar el voltaje de la línea, que tengáis claro, sobre todo que era el cometido de este vídeo, que la línea telefónica es negativa, es en torno a los 52, 54 voltios. Y bueno, luego a partir de ahí ya es realizar pruebas, tal como he hecho yo, para ver realmente cómo se comporta la línea. Lo que os he comentado, este primer salto a positivo, en algunas ocasiones no se da, hasta que el terminal remoto contesta la llamada y saltaríamos de negativo a positivo. Por lo tanto, a veces este punto puede variar. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo para todos.